Hola, saludos y bendiciones, sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Jan Partidas Les invito a suscribirse si vienen pasando y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando Amigos, la presa El Rejón de la ciudad de Chihuahua Un lugar muy bonito y muy emblemático para todos los chihuahuenses Lo vamos a conocer juntos, ok? Les invito a quedarse hasta el final Y sin más preámbulos, vamos con el video El Parque Metropolitano El Rejón se ha convertido en una zona familiar y recreativa En la cual se cuenta con la adecuación necesaria para diferentes actividades Cuenta con un horario para ser visitado, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 y 35 de la noche Bueno, mira, aquí en El Rejón hay una estación de limpieza para tu mascota, o sea, tu perrito Vienes, una bolsita y recoges el excremento del perro, vale? Bueno, también cabe destacar, cabe destacar que esta hilera, esta hilera que podemos ver aquí, que podemos observar Es únicamente para las bicicletas, ok? Que es el lado, bueno, izquierdo pues Y bueno, cabe destacar que este lado también es para las personas que vienen caminando así como yo normalmente Y por aquí, aquí en El Rejón hay unas máquinas para hacer ejercicio O sea, que es un complejo bien grande porque tiene un lago, tiene sitios para comer, tiene sitios para hacer deporte, tiene sitios para trotar O sea, está súper magnífico la presa El Rejón Cuenta con un mapa esquemático para poderse guiar dentro del parque emblemático metropolitano El Rejón Este parque fue construido entre los años 2012 y 2013 Bueno amigos, si vienen pasando por aquí, aquí van a tener un punto de información Que es muy importante siempre llegar a los sitios turísticos, leer las informaciones Comúnmente se llama como legalmente Parque Metropolitano Tres Presas Porque abarca Tres Presas, vamos a conocerla Y por aquí también tiene un reglamento general que dice Bebidas alcohólicas, no, fumar no, encender fogatas no, XXX Son reglamentos que debemos cumplir, ¿vale? Si venimos, hay que cumplir Bueno, aquí también pueden encontrar wifi gratuito en el parque Hay un parque de diversión para los niños Y un negocio de nieve o helado, como le llame en otros países mi gente Y el aire, la brisa está espectacular para compartir y disfrutar Aquí pudimos ver esta obra hermosa creada por el hombre De la misma rama, de la misma madera Fácilmente se encuentra a 10 kilómetros al oeste de Chihuahua Por la salida a Ciudad Cuauhtémoc ¡Suscríbete al canal! Amigos, he bajado hacia el lago, como les dicen Y por aquí hemos podido ver unos hermosos patos Que están ahí en familia Están en lo suyo Así que pueden disfrutar de este bonito lugar Acaba de destacar que hay una cierta parte que no tiene iluminación Pero a pesar de todo Hay una parte allí que se ve muy bonito A mí me gusta esto, mi gente Hay otra parte por allí que también se ve así Pero por estos lados no hay iluminación como tal Pero sugiero que pudiera haber seguridad Unos policías turistas en su bicicleta, algo así Que pudiera ser la seguridad eco-responsabilidad de todos Bajo negro pa' la conga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí también está una área muy bonita Representativa de unos animales El oso El águila Sí El jabalí El venado Que no me digan en la esquina El puma también José Luis Rodríguez El puma Este video esperando a que les haya gustado La verdad que la pasé muy chido Muy bien Aquí en la presa El Rejón Donde pueden ver el hermoso lago Lleno de bastante patos Juegos para niños Recreaciones La estatua de las parejas Un ambiente sano Un ambiente que no hay humo de cigarro Ni nada malo Ni de marihuana Nada de eso Le agradezco a Alma Ríos Que imagina Estudio Oficial Para hacerme venir a conocer esta zona También cuenta con parqueadero ¿Ok? Así que mi gente Les invito a suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que así me sigan apoyando Recuerden ya en partidas Nos vemos En un próximo video ¡Chao!